... Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.br Vamos a ver ahora una información que se llama Partidos y plazos fatales. Con Berkey Castillo. La Junta Central Electoral ha decidido una resolución que es inaceptable y que la misma es una aberración jurídica. En medio del estruendo generado por la Junta Central Electoral con una decisión que para unos constituye un adefesio jurídico y una salida salomónica, aunque otros la consideran como una conquista y sobre la cual el presidente del organismo rector de comicios advierte que no hay marcha atrás, los partidos agilizan sus procesos internos hacia las primarias de octubre. Esta semana, además de actos de manifestación de apoyo a las causas de cada partido o más bien a los intereses de sus principales líderes, tanto el revolucionario dominicano como el de la liberación dominicana y el reformista social cristiano se abocaron a la adecuación de sus estatutos y a dejar claros otros aspectos conforme a la ley 3318 que los rige. Lo que hay que decir responsablemente es que el Congreso aprobó un acuerdo de todos los partidos mantener lo que se ha hecho toda la vida aquí en la República Americana, que es la boleta congresual, el nivel congresual, y eso se aprobó así. Y la Asamblea General realizada esta semana, el oficialista PLD decidió iniciar el 13 de junio la inscripción de precandidatos al Congreso y a las alcaldías hasta el domingo 16 y para el 17. Las comisiones municipales electorales deben entregar a la Comisión Nacional Electoral todos los documentos del proceso de inscripción de precandidaturas. En el partido Morado, el 26 de junio, es la fecha pautada para la proclama en la que se dará a conocer la lista oficial de precandidatos que participarán en la campaña y que debe comenzar el 7 de julio, como establece la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La asignación de responsabilidades a los enlaces para el trabajo electoral que van a tener en la municipio y las provincias del país de cara a las elecciones internas que tenemos para definir los candidatos. En el caso del Partido Reformista Social Cristiano, este sábado su Comisión Política Nacional aprobó la modalidad de convención de dirigentes para la escogencia de los candidatos a senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales con miras a las elecciones del 2020. Sin embargo, se decidió otorgar poderes a la Comisión de Elecciones Internas para decidir dentro de los plazos del calendario establecido por la Junta Central Electoral la metodología de escogencia del candidato presidencial, así como para los diputados al Parlacén de Ultramar y los cinco diputados nacionales por acumulación de votos. Conforme a las atribuciones conferidas por la Comisión Política Nacional en el artículo 36 del Estatuto Partidario Vigente se propone aprobar para las demarcaciones territoriales en donde la dirigente llegue a acuerdo y los firmes de ser medido mediante encuesta para la escogencia de candidatos en esas demarcaciones específicas la modalidad de encuesta. En cuanto al Partido Revolucionario Dominicano, se refiere la 35ª Convención Extraordinaria identificada con el nombre de Chalín Ibarra, aprobó este domingo el proyecto de modificación de los estatutos de la organización política y las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional del 5 de mayo, entre ellas el respaldo para que sea anulada la sentencia del Tribunal Superior Electoral que invalidó la pasada convención. El proceso de reforma estatutaria que acabamos de presentar, de conocer el día formal en esta Comisión Internacional Extraordinaria ha sido el más amplio que ha venido mayor participación de la penitencia y dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano. Con el apuro que impone el conteo regresivo hacia los plazos fatales y con los poderes que le otorga el Comité Central para aprobar el reglamento electoral interno, las reservas de candidaturas y las alianzas electorales, está convocado para este lunes 13 el llamado CP del PLD, en medio de las expectativas generadas por la propuesta que eventualmente llevaría bajo la manga el circunspecto Ramón Ventura Acamejo para que se permita la participación del presidente Danilo Medina, impedido por la Constitución, en las primarias del 6 de octubre. El Comité Político tiene renom el lunes exactamente y allá discutiremos. ¿Usted llevaría ese tema al Comité Político? Bueno, no es que lo llevaría, que ese es un tema que se cae de la mata. Si no lo presentan, yo lo presentaré. Mañana no es martes 13, pero de consumarse la intención de Acamejo, los pocos que en el Comité Político siguen a Leonel Fernández advierten desde ya que se rompería la tasa y obviamente cada cual cogería para su casa. Para Proceso, Belkis Castillo. Vamos a ver ahora un trabajo de Jonan González que se llama Encuestas. En momentos en que el panorama político se vuelve más incierto como consecuencia del estreno de dos leyes que rigen el quehacer político en el país y las diferencias a lo interno de las organizaciones, las firmas encuestadoras consultan a los ciudadanos presentándole distintos eventuales escenarios con el objetivo de adelantarse al futuro que le espera a la República Dominicana. A un año para las elecciones presidenciales, los tres últimos estudios presentados por las firmas CID Latinoamérica, Mar, Payne y Gallup dan cuenta de que el favorito para continuar dirigiendo los destinos del país es el presidente Danilo Medina. Porque el pueblo goza más de lo que es el gobierno que ha realizado el presidente Danilo Medina. Sin embargo, la simpatía de la que goza el presidente Danilo Medina no solo tiene como traba a sus compañeros de partido, sino los números de algunas encuestadoras que proyectan que aproximadamente el 70% de la población rechaza una modificación constitucional con fines reeleccionistas. La Gallup, que es de mucha credibilidad, manifiesta esa constante de que un 68% está de acuerdo con rechazar tajantemente lo que debe ser la modificación a la Constitución. Porque las reformas constitucionales aquí no han sido fáciles, pero una persona que tú le preguntas ¿Usted está de acuerdo con que se modifique la Constitución? No. Si hay elecciones, ¿por quién tú votarías? Por Danilo Medina. ¿Cómo se interpreta eso? Al analizar los últimos sondeos de opinión, también se advierte que el Partido de la Liberación Dominicana es la más fuerte maquinaria política. Pues, a decir de los consultados, en el más reciente estudio, el 38% de las personas votarían por el PLD en los próximos comicios y sólo el 25% lo haría por el Partido Revolucionario Moderno. No hay candidatos definidos, entonces nosotros no podemos tomar como parámetro una encuesta a un año de las elecciones. Yo estoy plenamente confiado en que el Partido de la Liberación Dominicana seguirá unido, seguirá fuerte, cada vez más fortalecido para poder seguir dirigiendo los destinos de esta nación. En lo que la mayoría de los dominicanos, al parecer, no tienen dudas, es que el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno será Luis Sabinader. Así lo entienden el 78% de los entrevistados por Gallup. Pero en cuanto a quién será el próximo presidente de la República, la incertidumbre reina en las encuestas como impera en la población. Esto se refleja cuando una mayoría se opone a la reforma de la Constitución, pero a su vez favorece la permanencia de Danilo Medina. Y al mismo tiempo que simpatizan con el partido gobernante, un 58.4% de los encuestados dicen preferir que sea otro partido distinto al PLD que gobierne el país a partir del 2020. Así andamos. Para Proceso, Jonathan González. Bueno, vamos a ver unas imágenes que ha tomado uno de nuestros equipos y trata de la construcción de un edificio en el sector de los ríos. La Junta de Vecinos de los Ríos está denunciando que se ha autorizado o que se habría construido la edificación sin parqueo y que se está utilizando un área verde, un área correspondiente, un parque. Eso está ahí en la proximidad de la Universidad Tintec aquí en la ciudad de Santo Domingo. Ellos han ido por diferentes vías en diferentes momentos al ayuntamiento, dicen, pero no ha sido posible detener la obra que prácticamente está en su fase de terminación y la única explicación, dicen ellos, que le tienen al caso es que el propietario de la obra es un influyente dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, es la queja que están ellos expresando y es lo que se dan como explicación frente a la sordera que dicen ellos mantiene el ayuntamiento del distrito. Es la queja que están expresando. Han venido a visitarnos acá, nos han planteado el problema y bueno, esa es la situación que tienen. Vamos a publicidad. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo Bueno, pues en el día de hoy un grupo de ex jefe de policía un grupo de ex mayor general de la Policía Nacional hicieron una actividad política en apoyo al expresidente del doctor Leónel Fernández. Vamos a ver. El expresidente Leónel Fernández prometió a un grupo de miembros jubilados de la Policía Nacional su incorporación al combate contra la inseguridad ciudadana y una revisión que llamó justa de los salarios que reciben como pensión por el servicio que durante décadas brindaron a la sociedad. Pero no podemos ocultar que el tema de la seguridad ciudadana hoy día es uno de los temas prioritarios de la edad de nuestro país y que es uno de los temas de mayor preocupación de los ciudadanos en la República Dominicana. Por tanto, siempre tenemos que seguir fortaleciendo institucionalmente a la Policía. Durante un acto celebrado en el Club Los Prados en el que recibió el respaldo de 10 ex generales de la institución llamada a preservar el orden público el ex mandatario prometió una indexación de los salarios y las pensiones de los policías y también que esto tenga una seguridad social digna. Si se establece una institución de hace 20 años y eso se mantiene invariable o cuando se modifica se aumenta el aumento de los 12 con el poder que llegó la satisfacción de necesidad básica yo le prometo que el mismo junto a los 12 con el poder junto a Fernández estuvieron los ex generales de la Policía José Armando Polanco Gómez Bernardo Santana Páez Guillermo Guzmán Fermín José Paulino Reyes Reyes de León Robinson Brea Garó Antonio Segundo Invert José Aníbal Sanz Giminián Camilo Antonio Nacil Tejada Pedro de Jesús Candelier el más ovacionado a su llegada y Rolando Rosado Mateo quien fungió como presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas la policía se impuera a no el consiguiente de que un policía ande por un dolor con una piccola o con un rifle es lo que se lo comienza la reputación de la república si la policía no dice eso no es lo que le da a no ellos los jubilados se sumaron a la defensa de la constitución una lucha que ha asumido de manera personal el exmandatario a quien también le reconocieron la obra de gobierno y los tres periodos que encabezó Lloramos a Dios y la Padre cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república y en este caso la violación a ese sagrado e insolente juramento por parte de nuestras instituciones donde estamos en servicio que implica no solo un severo contrastismo sociopolítico sino también que hacemos los poderes de ser condenados a cumplir graves penas El presidente del partido de la liberación dominicana estuvo acompañado de miembros de su equipo coordinador del proyecto Leonel 2020 y exfuncionarios de sus gobiernos para proceso Belkis Castillo Vamos a ver ahora un resumen de diferentes actividades importantes ocurridas durante esta semana nosotros estaremos de vuelta a Dios mediante el próximo domingo El partido Acción Liberal juramentó este domingo a decenas de personas residentes en guerra de la provincia Santo Domingo La presidenta de este partido Marisa López de Ortiz expresó que el PAL apuesta a la juventud para que siga desarrollando el país La Unión Europea a través de la Dirección General de Cooperación Multilateral donó 17 millones de pesos a la Oficina Nacional de Estadística como parte de una subvención para el fortalecimiento de la producción y difusión del sistema de indicadores económicos para el monitoreo de la Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos internacionales asumidos por República Dominicana Alexandra Izquierdo directora de la ONE explicó que uno de los retos fundamentales que enfrentamos como país es satisfacer la demanda de información de indicadores económicos y estadísticos oficiales para el seguimiento a sistemas de planificación nacional El ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo reconoció el trabajo de dos soldados de gestión operativa del programa de asistencia vial que el pasado 22 de abril impidieron que una joven mujer se lanzara al mar Caribe con fines suicidas El cabo del ejército Jordani Bautista Florian y el razo de la Fuerza Aérea Yadri Arturo Moreta Familia salvaron la vida a Yarinelis Herrera Matos madre de cuatro hijos Hipólito Polanco anunció que está buscando la candidatura presidencial por el partido de la liberación dominicana para los comicios del 2020 lanzó sus aspiraciones en este acto formal en el Hotel Lina donde acudieron miembros del comité central presidentes de intermedios comités de bases coordinadores provinciales municipales y de seccionales empresarios y más de 20 precandidatos a senadores diputados alcaldes y regidores para proceso Nino Germán Pérez de la Fuerza Aérea 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 de la Fuerza Aérea